¿Cómo se da esta vuelta? ¿Las tratativas, digamos, demoraron mucho? ¿Fue muy fácil, digamos, el hecho de responder un sí a esa institución? Sí, sí, hemos hablado con Gustavo. Había sido muy fluido en la conversación. Estábamos hablando de algunas cosas, pero bueno, fue muy rápido la cosa. Un mes, dos meses, se habló incluso hasta de tres meses que estaban en contacto contigo, ¿no? Sí, fue durante mucho tiempo, pero bueno, por otras cuestiones la cosa por ahí no avanzaba, pero bueno, llegamos a un acuerdo, como te decía con el Estado, y bueno, por eso hoy estoy acá. Silvio Fontana, quien es tu representante, hasta donde hemos entendido, decía que había algunas propuestas afuera. Es más, inclusive por ahí se mencionó Medio Oriente. ¿Qué sedujo finalmente para retornar a Melgar? ¿Qué pesó más para venir de equipa nuevamente? No, sí, sí, con él estaba trabajando en otros mercados, pero bueno, acá vine, como te decía, gracias a Gustavo, con mi padre también, que vino a arreglar los papeles. Así que bueno, la verdad que con él siempre agradecido. Así que bueno, no, la vuelta es por el equipo, por el cuerpo técnico que volvió a confiar en mí. Y bueno, eso es muy importante a la hora de ver las cosas. La actualidad de Melgar, que está peleando ahorita en la apertura matemáticamente, que ha viajado a Colombia para jugar Sudamericana, ¿qué te dicta? ¿Has estado al tanto en tu alejamiento de Arequipa también a lo que decía Melgar constantemente? Sí, sí, siempre uno sigue al equipo, habla con los compañeros, así que bueno, siempre sigue en contacto. El hecho de estar ahí peleando el campeonato, como lo hemos hecho el año pasado, y bueno, este año se ha vuelto a dar de la misma manera. Así que bueno, queda mucho tiempo y esperemos que podamos lograr los objetivos que tenemos. ¿Con quién tenías más contacto de los compañeros que mencionas? No, con varios. Siempre uno se lleva bien con todo, así que bueno, más que nada, siempre saber cómo están y cómo van las cosas. En el aspecto físico, Bernardo, ¿cómo te encuentras? Porque has tenido un parate después de haber dejado el torneo en Bolivia y ahora el retorno a Melgar. Sí, no, me he seguido entrenando, siempre estando en actividad, por ahí no con un equipo, pero bueno, siempre ahí haciendo las cosas de la mejor manera para llegar siempre bien físicamente, donde me toca hoy que es Melgar, ponerme a punto esta semana y bueno, ya está a la disposición del técnico cuando lo desee. ¿El profesor Mendaña ya te ha hecho una evaluación en la capital? Sí, sí, hemos trabajado con él y ha visto lo que puede llegar a faltar y qué es seguir trabajando. Así que bueno, como te decía, a través de los días seguiremos en ese aspecto para estar en forma para cuando necesite. Cuando saliste de Melgar hubo alguna versión por allí, te decían que te habías alejado de la institución por un tema de un mejor contrato en Bolivia. ¿Nos puedes por favor aclarar ese tema? Porque digamos que los hinchas quedaron, algunos hinchas quedaron un tanto molestos con ese tema. No, no, el hecho fue una decisión que uno toma por distintos aspectos y bueno, la decisión que tomé es la que decidí. Las cosas pueden salir bien o mal, eso depende ya de lo que pueda pasar en el futuro, pero bueno, yo siempre fui agradecido con la institución, por todo lo que me brindó y bueno, como te decía, fue una decisión que tomé, le expliqué las cosas a quien se tenía que explicar y bueno, está todo más que bien. ¿Por cómo se dio el contexto, sientes que de repente fue un paso en falso, fue un error de repente, que lo comete cualquiera? No, son cosas que pueden pasar en el fútbol. Muchas veces suelen suceder, pero no, no lo tomo de tal manera. Todas las cosas que pasan en la vida siempre sirven para el futuro, para que no se vuelvan a repetir o para seguir creciendo, que eso es lo más importante. ¿Fue un aprendizaje entonces? Sí, seguro que un aprendizaje. Siempre todas las cosas buenas y malas se aprende. ¿Por cuánto tiempo? De Bernardo, ¿por cuánto tiempo? Todo este año y el año y medio. ¿Año y medio? ¿Qué objetivos has planteado, digamos, en lo personal y también como grupo? No, siempre pensando en el grupo. Tenemos los objetivos claros, desde el año pasado, tratar de campeonar, crear una Copa Libertadores, más en este centenario. Así que bueno, vengo a aportar mi granito de arena. ¿Un mensaje al hincha? No, agradecimiento como siempre. Me han brindado siempre su apoyo, siempre su amor a todos ellos. Así que bueno, más que agradecido tanto yo como mi familia. El domingo te podrían ver, el domingo te podrían ver ya, porque según bases tú puedes ir a jugar, puedes actuar. ¿Físicamente podrías llegar para el domingo ante Vallejo? Y habría que evaluarlo, hay que saber, ver lo que pretende el profesional. Por eso te decía, a través de los días se verá qué puede llegar a pasar y bueno, la decisión la tomé. ¿En el marco de la decisión también pesó mucho el tema de la familia? Porque obviamente Arequipa es ya parte de tu familia. Sí, sí, sí. Muchas veces a mi señora le encanta estar acá, tengo a mi hija que es Arequipa, así que bueno, también eso tira siempre para un lado. Y bueno, por eso hoy estamos de vuelta acá. ¿Llegaron contigo? No, todavía no. Vendrán un día más adelante, así que la esperamos. Los que llegaron fueron los goles, ¿no? Sí, sí, esperemos. Esa es la idea, tratar de aportar lo mío en otro campo de juego y esperar que cumplamos con todos los objetivos que nos hemos trazado. Ok, está raro. Gracias.